¡Largaron! Muy juntos, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista del 1, por fuera del 7, entramos el 3, abierto el 6. Más atrás lo hace en el 10, el 8, cierra la marcha del 2, descontado los primeros metros, el 1 junto a la empalizada, cuerpo de ventaja sobre el 3. Insiste por fuera el 7, a dos cuerpos y medio quedan el 8 y el 6 aparelamos, más atrás el 10, sigue cerrando la marcha del 2, mitad de codo y lucha, el 3 por fuera, el 1 por dentro, el 1 por dentro, el 3 por fuera, cabeza a cabeza. A dos cuerpos lo hace el número 7, gana terreno por el lado de la pista del 10, entramos el número 6, más atrás el 8, continúa cerrando la marcha del 2, se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. El 1 junto a la empalizada, el 3 por fuera, luchando, con ventajas ahora para el 1, insiste el 6, muy abierta, carga el 10, 300 metros para el disco, el 1 se desprende del número 3, muy rápido, viene del fondo el número 6 y el 10, aparelados, último 150 metros para el disco, el 1 con ventajas para el 10, qué rápido, sale a buscarlo, más atrás el 3 y el 6, 100 metros finales, el 1, pequeñas ventajas para el 10, que insiste, más atrás 6 y 3, van y busca el disco, 1, 10, el 10 por fuera, le saca ventajas al 1, el 6, el 3 y cruzando el 10. Gracias. 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 Gracias.